Un camino sin final que te lleva a la verdad Tiene mil flores y piedras que cruzar Algún día es el lugar, sé que tu alma encontrará Y el secreto al fin sabrás y es amar El abismo cruzarás por un puente de cristal Y los ángeles sus alas te darán Y por fin comprenderás cómo es la libertad Cuando el universo puedas alcanzar Para mirar Estoy listo Para soñar Estoy listo Para sentir Estoy listo Y para amar Estoy listo para ir Hay que aprender a compartir Los sueños que hay en ti Estoy listo Y la pasión Y ahora que ya estás acá Juntos vamos a lograr Que los sueños se hagan pronto realidad Para mirar Para mirar Estoy listo Para soñar Estoy listo Para sentir Estoy listo Estoy listo Y para amar Estoy listo para ir Hay que aprender a compartir Los sueños que hay en ti Estoy listo Estoy listo ¡Suscríbete al canal!